CREADO PARA NECESITAR UNA AYUDA IDÓNIA Por Michael Perl Capítulo 8 El Hombre Dominante Visionario, Estable, Dominante Dios el Padre es Rey, Soberano del Universo, el Comandante de las Fuerzas Celestiales, el Yo Soy. Él es Omnipotente y gobierna a toda su creación. Debido a que Dios creó a los seres humanos a su imagen, con su pluralidad de semejanza, algunos hombres expresan con más naturalidad la imagen del Padre. Aquellos que representan la imagen del Padre son los líderes dominantes entre nosotros. Ellos tienen una forma específica de llegar hasta la cima para poder organizar a otros hombres dentro de un grupo funcional. Por obvias razones, nosotros dudamos en llamarnos reyes. De la misma forma en que dudamos en llamar a los visionarios profetas o a los hombres estables sacerdotes. Teniendo en cuenta que en este grupo existen reyes benevolentes y dictadores tiránicos, decidimos referirnos a ellos con un nombre más genérico, hombre dominante, como fue mencionado anteriormente. Esta clasificación se ajusta al carácter bueno, malo y feo que tienen este tipo de varones. Los hombres dominantes pueden ser reconocidos fácilmente. Ellos tienen lo que conocemos como grávitas o autoridad. Cuando entran en un recinto y hablan, todo el mundo se detiene a escucharlos. Cuando hacen una sugerencia, suena como una orden. La historia de los inventos y la innovación es el rastro dejado por los hombres visionarios, es decir, aquellos que fueron creados a la imagen del Espíritu Santo. La historia de la medicina, de los orfanatos y de la agricultura es el rastro dejado por los hombres estables, aquellos de tipo sacerdotales que fueron creados a la imagen del Hijo de Dios, el sacerdote de Dios, el compasivo sanador y pastor de las ovejas perdidas. No obstante, las guerras y la historia del auge y la caída de los imperios es el rasgo sangriento de los hombres dominantes. Ellos son reyes que van en búsqueda de nuevos dominios. Capitanes de embarcaciones, presidentes, reyes y sares son solo algunas de las posiciones ocupadas por los hombres dominantes. A ellos les debemos nuestras libertades o nuestra esclavitud, nuestras victorias y nuestras derrotas. Nuestras civilizaciones y nuestras organizaciones locales. Ellos fueron los Hitlers, los Moisés y los Macabeos. Patón y Romel fueron por excelencia hombres dominantes, como también lo fue Stalin. Los extremos morales expresados en los hombres dominantes revelan que la imagen de Dios está desfigurada en todos nosotros por causa del pecado. Debido a que nuestro mundo necesita solo algunos líderes, parece que Dios hubiera limitado el número de hombres dominantes. Ellos se caracterizan por la falta de interés en pequeñas conversaciones o en quejas insignificantes. No son tan rápidos para culpar a otros por sus actitudes, pero están listos para despedir a los ineptos. Cuando se presentan ideas conflictivas, los hombres dominantes son capaces de ver todo el contexto y resumirlo de forma satisfactoria. A las personas les gusta la claridad. A los ojos de las personas, promedio, el hombre dominante parece ser más un sabio de lo normal. Y en cierta forma lo es. El hombre dominante no se enfoca en las situaciones minúsculas o en el lado emocional de un problema. Su objetividad surge de su tarea de supervisor. Él considera los problemas a la luz de todos los intereses. Esa es la naturaleza de un comandante. Una guerra no podrá tener a un hombre estable a cargo. Él sacrificaría la misión e incluso la victoria final con tal de salvar a sus hombres. Él pondría sus reglas compasivas por encima de su cabeza. Un conflicto bélico tampoco podría tener a un hombre visionario como líder. Si éste sintiera que es un buen día para morir y pudiera transmitírselo al enemigo, se arriesgaría sacrificándolos a todos solo para hacer una magnífica declaración. Sin embargo, el hombre dominante considera todo el panorama y evalúa el costo de las cosas a la luz de alcanzar el objetivo. Lucas 14, 31 y 32 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cuando las tropas se enfrentan con las armas, el hombre estable será quien enfrente la batalla hombro a hombro, dirigiéndose hacia el peligro para proteger a su familia y a su nación. Los visionarios inician las guerras, los hombres dominantes las dirigen y los estables las pelean. Recuerde, existen hombres dominantes en ambos lados de cualquier guerra. La flotilla japonesa que bombardeó Pearl Harbor estaba liderada por un hombre dominante. Esto nos recuerda que no existe ninguna virtud en el tipo de hombre que somos, sino en la forma en que usamos los dones que el Señor nos ha dado. Los hombres dominantes llenan los púlpitos debido a su tendencia a abrirse camino para llegar al frente. Además, las personas casi siempre confunden una personalidad imponente con una de poder y autoridad espiritual. La verdad es que encontrar a un hombre dominante calificado para ser pastor es algo raro. Él nunca se enfoca en lo individual. El hombre estable sacerdotal está mejor equipado para cumplir un rol bíblico de pastor. Los visionarios harán bien liderando servicios de evangelismo o reuniones campestres. Son excelentes evangelistas, pero como pastores son muy radicales para poder mantener una congregación junta. Cambian de dirección y prueban nuevas ideas muy seguido. Aunque son efectivos para inspirar a la congregación a salir de su indiferencia o letargo. Por su parte, el hombre estable sacerdotal llorará por aquellos que lloran y se regocijará con aquellos que se regocijan. Esa es la principal característica de un pastor. Sin embargo, los hombres estables usualmente no son escogidos para ser pastores debido a que ellos no buscan tal posición y no son tan dinámicos como los otros dos tipos de hombres.